Que el Real Madrid le tiene ganas al partido de este martes ante el Dortmund, ya lo sabíamos desde hace 13 días, cuando terminó el primer envite en Alemania. Que los jugadores y técnicos del Real Madrid afrontan el choque cargadísimos de moral tras las buenas sensaciones y resultados que han dejado las últimas jornadas ligueras y coperas también. Y que en las sesiones de entrenamiento impera el buen humor, las bromas y las ganas de trabajar con una sonrisa, es algo que volvió a quedar en evidencia en la última jornada de trabajo antes de recibir al Borussia. Los minutos previos al trabajo fueron aprovechados por los jugadores blancos para soltar adrenalina en forma de charlas cómplices, anécdotas varias y virguerías con el balón. Caso de Cristiano y Osil, para los que hay pocos entretenimientos mejores que rivalizar en controles y malabarismos. Pero llegó el momento de ponerse en acción en una sesión dividida como casi siempre en tres grupos. Por un lado los que fueron titulares ante el Zaragoza más Álvaro Morata. Por el otro, el resto de los jugadores de campo, incluido un Xavi Alonso que fue baja ante los maños por sanción. Y por el otro y con especial intensidad, Casillas, Adán y Jesús, casi siempre por el suelo, atajando balones lanzados por Silvino Louro. Veinte jugadores en total, entre los que no se encontraban ni Michael Essien ni Karim Benzema, que trabajaron en el gimnasio. Hora y media de entrenamiento con la carga habitual de trabajo iniciada como siempre con los ejercicios de estiramiento y carrera continua. Solo dos sesiones ha tenido el Real Madrid para preparar específicamente este partido. Toda una finalísima de grupo ante un Dortmund que llega con ganas de asegurar su primera plaza. Pero, bien lo sabe el Manchester City, como decía el gran Juanito, 90 minutos en el Bernabéu son muy largos. El lleno está asegurado, la afición va a empujar como en las grandísimas ocasiones. Y los de Mourinho quieren alcanzar como sea la primera plaza a costa del buen equipo alemán. Gracias por ver el video.